Bien, nos vamos acercando a la recta final, vamos a esperar unos segundos. Bien, ahora sí. Quiero invitar a subir al estrado a Ricardo Patara de NICBR, quien anunciará acerca de nuestro próximo evento, LACNI 40, LACNOC 2023. Adelante, Ricardo. Gracias. Buenas tardes. Voy a hablar en portugués. El anuncio se refiere a un tema de Brasil, entonces me pareció muy interesante hablar en portugués. Buenas tardes. Yo soy Ricardo Patara, trabajo para NICBR. En representación de NICBR, me gustaría en primer lugar agradecer y decir que es una gran satisfacción para NIC y para CGIBR alojar un evento de LACNIC, LACNOC en Brasil. El evento LACNIC 40, LACNOC 2023, se va a realizar en Fortaleza, en Ceará, en Brasil, entre los días 12 y 6 de octubre de 2023. El último evento de LACNIC en Brasil fue hace 6 años, en mayo de 2017, en Foz de Iguazú, un evento que los que estuvieron se van a recordar, que marcó un aumento en el número de participantes en eventos de LACNIC. Antes de eso, en 2010, en octubre, hubo un evento de LACNIC en Sao Paulo, pero ese evento fue en conjunto con el LACNOC. El primer evento presencial de LACNOC, considerado el lanzamiento de LACNOC. Eso hace 13 años de eso. Antes, en el 2008, recibimos en Salvador Bahía el primer evento de LACNIC en Brasil. Sobre Fortaleza, más allá de decir que es una ciudad con muy lindas playas y distintas actividades interesantes, tiene un rol importante en la infraestructura de Internet en la región. De los 16 sistemas de cable de fibra óptica que llegan a Brasil, 12 de ellos llegan a Fortaleza, o sea, un 75%. En Fortaleza tenemos un IEX, el que tiene el segundo mayor volumen, número de participantes, y el tercero en volumen de tráfico en Brasil. Más de 600 participantes y picos de tráfico de 4 terabytes por segundo. Es el IEX que presentó la mayor tasa de crecimiento en los últimos años entre los que están en Brasil. Hablando sobre IEX, es importante mencionar la actividad operada por el NIC-BR, que alcanzó una marca histórica de 20 terabytes por segundo en diciembre de 2021, pasando a ser considerado el de mayor tráfico en el mundo. Para colaborar en esta presentación, voy a pedir que pasen dos videos. El primero, con subtítulos en español, el segundo solo en portugués, que habla sobre la parte de infraestructura. Creo que queda bastante claro para que todos se entiendan. Vamos a pasar los videos, por favor. Está todo mundo vindo para Fortaleza, a capital do turismo do Nordeste. Vídeos! Dificundas! No mundo.. Non Whip. No qué el energyor. No mundo.. Siamos. Vídeos! Es un esclavo submarino de fibra óptica de altas velocidades estratégicamente ubicado en Ceará, conectividad que llega a todo el Estado mediante el cinturón digital, creando las bases para un ecosistema tecnológico de innovación con enorme potencial. Este segundo vídeo es interesante para destacar que además del tema de turismo y playas, pero también ese papel importante muy relacionado con nuestras actividades. Y para complementar y terminar los eventos de LACDIC, LACNOC, como sabemos, son de gran importancia para la comunidad regional y local donde esos eventos ocurren, oportunidades de entrenamiento, actualizaciones, fortalecimiento de la comunidad, entre otros. Es por ello que agradecemos la oportunidad de recibir estos eventos en Brasil y especialmente en Fortaleza. Entonces, nos vemos en octubre en Fortaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para cerrar esta cerimónia, quiero convidar a Pablo Álvarez Sostado Fernández para ser director de Desenvolvimento de Tecnología del CIES, Gerardo Vela Monforte, director-geral de Pesquisa e Inovação, da Secretaría de Pesquisa, Inovação e Educação Superior e Educação Superior, do CIES, e también Carmen Dénis Polanco, membro de la Dirección de LACNIC. Vamos comenzar con Pablo Álvarez Sostado Fernández. Gracias. Não tem nada que comece como bom projeto, que conclua, que não conclua. E tem uma coisa que percebo em todas as pessoas próximas de este evento, em sua expressão. Umas olheiras bem grandes, um cansaço muito extremamente, e um sorriso que não cabe. E essa mesma expressão que eu vejo nas suas faces, especialmente dos organizadores, que eu agradeço muito pelo que fizeram, eu também vi na mídia. No primeiro dia, estive entrando no Twitter e a expressão da... E essa é a base de uma comunidade. Uma comunidade se base em confiança, uma comunidade se base em trabalho, uma comunidade se base em querer, poder e fazer. Vocês estão querendo um melhor internet para a América Latina e o Caribe. Vocês estão pondendo de seu tempo, e isso é poder fazer. A decisão de vir a Yucatã é uma decisão que talvez pode ser de um comitê, mas a decisão da comunidade de apoiar o vir a Yucatã e fazer deste o evento mais grande que tem o LACNIC, somente pode ver se reflejado em uns olhos cansados e em uma sonrisa que chega até o coração. Isso é o que vai ficar gravado aqui, mas é a base de um bom internet. É a base de uma comunidade forte. E de parte do governo de Yucatã e, sobre todo, de parte da Secretaria de Investigación, Innovação e Educação Superior, que nos toca estar co-organizando, somente como, na verdade, como... e esse anfitrião que lhes põe na mesa para que vocês façam um tremendo banquete. Um agradecimento, porque o que estão fazendo tem repercussão na educação, na sociedade, nas empresas, mas, sobre todo, tem repercussão no futuro da América Latina. Então, muito obrigado e bem-vindos à sua casa quando querem em Yucatã. Muito obrigado. Bem, agora invito a Gerardo para que tome a palavra. Adelante, por favor, Gerardo. Muito obrigado. Boas tardes novamente a todas e a todos. É um honro poder estar aqui, neste momento de cierre de este extraordinário evento, de la reunião do LACNIC 39. Quero agradecer, a título personal e a nome do governo do estado de Yucatã, a LACNIC, por ter elegido a Yucatã e a cidade de Mérida como sede para este muito importante evento. Espero realmente que a cidade e o estado possam respondido também nas expectativas que tinham vocês. Creo que parte importante também de poder ter eventos desse tipo é conhecer novos sitios, e que Yucatã e que Mérida tenha sido uma cidade que tenham podido desfrutar e que provavelmente vários de vocês possam quedarse também no fim de semana a desfrutar de seus encantos. Que tenham podido desfrutar, conhecer a hospitalidade yucateca, que é bastante reconocida, e que nos dê a oportunidade aos yucatecos de fazê-los sentir aqui, em sua casa. Como dê-la Pablo hace um momento, que podam regresar e que estén invitados a regresar cada vez que assim o deseem. Nos encantaria poder receber novamente. Estou seguro, e tenho dados que acabam de compartilhar também, que confirmam, de que LACNIC 39 foi um grande éxito, foi um enorme éxito. A reunião mais concurrida até o momento, de todas as que já celebraram. E isso é também uma grande notícia para vocês e para nós. Reuniu a cientos de pessoas aqui, físicamente e também virtualmente, para discutir temas relacionados com o desenvolvimento e a governança do internet na América Latina e no Caribe. Pablo lo dizia hace uns instantes. Cualquier pessoa que acude, que assiste, que está presente, que está pendente, presencial ou virtualmente, em um evento como este, também implica que teve algum sacrifício, algo que teve que sacrificar para poder estar aqui. Su tempo, seu dinheiro, outros compromissos. Seguramente alguns de vocês, a mim me ha passado, provavelmente se perdiu o cumpleaños de algum filho em sua casa, ou de sua pareja, seu esposo, sua esposa, sua mamã, não sei. Algo sacrificado para estar aqui e não nada mais o dinheiro para poder venir. E o fato de sacrificar algo para estar aqui significa que me importa. Participar em um evento desse tipo me importa e me permite contribuir para construir um melhor mundo. se for um congresso de médicos, através do desenvolvimento de melhores técnicas para a saúde. em caso de vocês, construir um melhor mundo, um melhor América Latina e Caribe, e um melhor mundo através de um melhor internet. E isso se agradece. A título personal também o agradeço. Agradeço o trabalho de vocês para que mi família, minha pessoa, meus filhos podem ter cada vez um melhor mundo através de um melhor internet, uma melhor educação, melhor saúde. Digo, vocês, melhor que nada, sabem que o impacto do internet é em absolutamente todos os âmbitos de nossa vida. Também nos permitiu essa reunião, colocar a Yucatán como um estado com experiência que há ido desenvolvendo no sector internet e que nos permite também fazer conexões e vinculações. E isso também se agradece. Por último, não me queda mais que reiterar o agradecimento ao ACNIC. Carmen, nós, como disse a Pablo, realmente tratamos de ajudar a poner a mesa para que vocês organizaram um extraordinário banquete. Muito felicidades por o evento, por o resultado do todo o equipe do ACNIC. E desejarles a todos um seguro e feliz retorno à casa e reiterarles que nossas portas estão abertas para quando querem visitar Yucatán. Boas tardes e muitas gracias. Muito obrigada. Muito obrigada por essa palavra, Gerardo. Agora, invito a Carmen Nenis a acercarse, por favor. Porque vamos fazer um pequeno reconhecimento ao governo de Yucatán, que o era a Carmen. Boas tardes. Digo, que bom que tenho lentes. Bom, a nome da ACNIC, de esta maravilhosa organização, por favor. Se acercam, se são tão amáveis. Já me saiu o Yucateco, já escutaram. A nome da ACNIC, muitas obrigada. Este é um... 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 39 y por su valiosa contribución al ACNI 39 llevado a cabo en la ciudad de Mérida y Yucatán del 8 al 12 de mayo del 2023. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por toda la organización. Bueno, vamos a la... Pasa el centro, pasa el centro, pasa el centro. Gracias. Muchas gracias, Alenik. Muchas gracias, Carmen. Ahora te invito a tomar la palabra nuevamente. Adelante, por favor. Mil, mil gracias. Pues, muy, muy estimados amigos, colegas, para muchos ya familia, miembros de la comunidad de Internet de Latinoamérica y el Caribe, pues después de una semana de paneles, tutoriales y presentaciones técnicas, muchos encuentros de networking, muchos encuentros de amigos. Llega el momento de la clausura de este maravilloso y mágico evento. Es para mí un placer, un honor, saber que los 750 participantes presenciales y los más de 500 remotos que se sumaron estos cinco días que pudieron disfrutar y aprovechar de este espacio de encuentro y capacitación que ha contado de diferentes actividades en las que cada uno de nosotros, de manera, pasándonos de un salón a otro, de un comedor a otro, queremos destacar qué es lo que se llevó a cabo. Se llevaron a cabo siete tutoriales modulares en los días lunes y viernes entre los temas de hiperversión 6, laboratorio de interconexión, geolocalización, IRR, RPKI, entre otros. Con muchísima participación interacción por parte de ustedes, de nuestra comunidad. Más de 15 presentaciones técnicas en el foro técnico de LACNIC y LACNOC. También igual la sesión y ese encuentro de la comunidad de México, México presente y futuro, de la cual hubo una extraordinaria participación y de la cual nos llevamos pues algunas tareas, que ese era el sentido de ese encuentro. También igual se llevó a cabo el panel de ciberseguridad previo a la apertura y al foro público de políticas, de la cual se presentaron cinco propuestas con bastantes comentarios y discusión. Y por primera vez que se realiza el BOF de mediciones con una extraordinaria convocatoria. En el marco del evento también se realizó el RISE Conference and Training PIN Forum LAC CESIRT y bueno, ya para ir concluyendo, me gustaría agradecer a todos los que hicieron posible realizar este evento por parte del JOS del Gobierno del Estado que hace un momento les dimos cariñoso y cálido agradecimiento, pero también igual a los instructores de tutoriales, muchos de ellos voluntarios, autores de los foros públicos de política, los moderadores, todas las personas de la comunidad que participan y le ponen ganas. Como siempre, queremos destacar el trabajo de aquellas personas que dan apoyo, servicios y logística para hacer estos eventos más accesibles e interactivos. Y por último, por supuesto, agradecer a todos los voluntarios y miembros de la comunidad que hicieron posible todo este gran evento, a los sponsors, por supuesto, y a nuestro muy querido y muy reconocido staff de LACNIC. Como recién dijo Ricardo, les invitamos a participar de LACNIC 40 que ya estamos muy emocionados para poder llegar del 1 al 6 de octubre de este mismo año 2023 en Fortaleza, Brasil. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias Carmen por tus palabras y ahora sí, llegamos a la recta final. agradecemos a todos su participación a LACNIC 39 y esperamos que hayan podido participar al máximo de todas las actividades de la agenda y de las sesiones de networking. Me despido y nos vemos en el próximo evento de LACNIC 40 LACNIC 2023 en Fortaleza. Muchas gracias a todos.